Al llegar a casa quiero una luz encendida Una luz que ilumine mi proyecto de salida Una luz que da aliento a mi garganta mal nutrida Una luz que deforma a lo que mi vida aspira Que se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Porque se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Haceones que no te veo, me he dado vueltas, también paseo He pillado frases, también fraseo, papilla polen, por eso osqueo De vez en cuando me he acordado de ti, me ha costado de la descubrir Dejar de discutir conmigo mismo, me he visto en un abismo pensando en ti Me he puesto el Tinder, me he ido hasta el bingo, me he quedado para ensayar domingo Que con el Emio, que con el Marco me he hecho unos buenos, unos buenos ritmos Me he ido a la calle, me he ido hasta el valle, me he ido hasta el Pacífico Después me he ido con mis amigos, lo he compartido buenos momentos con mis amigos Malos momentos inadvertidos, me he puesto casco para escuchar discos He compuesto hasta himnos, pero llego a la casa y ya no es lo mismo Al llegar a casa quiero una luz encendida Una luz que ilumine mis proyectos de salida Una luz que dé aliento a mi garganta más nutrida Una luz que deforma a lo que mi vida aspira Que se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Porque se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Que esto no es como imaginé, siento que el tiempo se va y no es Y nada volverá ya a ser y por desgracia todo lo que fue Me puse delante del bafle pa' incomodar a los pajes Siempre lo fui, yo soy un cafre pa' decirle lo que había que hacer Siempre lo fui, yo soy un cafre pa' hacerle que que perderán la fe Después me he puesto a esquivar la pena En la noche debajo de la luna de la luna llena Y yo siempre lo he intentado y unas veces lo he logrado Y otras veces como no, otras veces he fallado Al llegar a casa quiero una luz encendida Una luz que ilumine mi proyecto de salida Una luz que dé aliento a mi garganta más nutrida Una luz que deforma a lo que mi vida aspira Porque se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Porque se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Porque se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Porque se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Porque se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Porque se está acabando el tiempo y siento que esto no es lo que imaginé Y así es lo que imaginé Y así es lo que imaginé Y así es lo que imaginé